Es evidente que vivimos en el mundo del área digital y casi todo lo que tenemos o usamos está informatizado, casi todo. Pero hay un elemento que usamos a diario y tenemos todos y cada uno de nosotros que no ha sido digitalizado. Ese artículo es la cartera. La solución sería el almacenamiento digital de toda nuestra información personal. Existiría en una aplicación en la que se almacena la información personal, ya sea el DNI, pasaporte, carnet de conducir, abono de transporte. Y también teniendo la posibilidad de establecer acuerdos con empresas privadas para aumentar la funcionabilidad de la aplicación y tener también tarjetas del banco, tarjetas de socio del Atleti, por ejemplo.